¿Cómo? Sí. ¡Claro! ¿Cómo te parece? ¡Excelente, sí! ¿Se dieron cuenta? Las personas sordas pueden sentir lo mismo, dudas, inquietudes respecto a la aplicación Centro de Relevo. Pero no debe ser así. Arriesgate e ingresa a la aplicación de Centro de Relevo. ¡Vamos! Contribuye a transformar tu vida en cuanto a comunicación y accesibilidad, participando en diferentes espacios como el laboral, de relación, familiar, entre otros, ya sea por llamada telefónica o de manera presencial. Es de gran beneficio. Puedes descargarla por curiosidad para revisarla, pero no es para que la guarden. Más bien, acceda a los diferentes servicios. ¡Vamos, personas sordas! Ingresen a Centro de Relevo. ¿Cierto? Sí. Mira. ¡Ajá! Colombia, potencia de la vida.